Hola chicas, hola chicos, hola en general a todos y a todas, pero en especial a las chicas y a los chicos de cuarto y de quinto del Colegio Real. Soy Silvia, artista museo para disciplinas de prácticas de la Fundación de Judi Menuhin y hoy, aprovechando que sigue Karol conmigo, quería jugar con ella a los insultos. Aprovechando que estás aquí, Karol, ¿qué te parece si jugamos un rato? Vale. ¿Te parece si...? ¿Tú sabes lo que son los adjetivos? Supongo que sabes lo que son los adjetivos. Sí. Adjetivos, chicas y chicos, para los que no lo sepáis, son cualidades que nos sirven, son palabras que usamos para conocer las cualidades de las personas, animales o cosas. Y los insultos, ¿sabes para qué sirven los insultos? No. ¿Te apetece que lo descubramos? Vale. Pues vamos a ello. Para esta actividad solo vamos a necesitar un folio y un rotulador o lápiz o cera, lo que elijáis para hacer el dibujo. Vamos a hacer un dibujo de quien queramos, de un ser querido. Un amigo, una amiga, papá, mamá, nuestra hermana, nuestro hermano... Alguien a quien queramos. También podemos dibujarnos a nosotros mismos. Vale, ya tenemos nuestro dibujo. Ahora vamos a jugar. Cada vez que digamos un insulto o lo escuchemos, vamos a ir robando el papel. Vale. Vale. Pues vamos a ver qué pasa cuando insultamos. ¿Te apetece de trazar? Fea. Qué idiota. No sirves para nada. Te odio. No quiero jugar contigo. Ojalá. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Eres tonto. Gordo. Fea. Vale. A ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Pues nuestro dibujo. Vale. Vale, muéstrate polvo. Está hecho polvo. Ha hecho polvo. Guau. Pero vamos a ver si pidiéndole perdón por no arreglar algo. Vale. Ey, lo siento. Perdón. No quería hacer esto. Ha sido sin querer. No me ha dado cuenta. No volverá a ocurrir nunca. ¿Te perdonas? Lo siento. Tampoco ha sido para tanto. Era de broma. No. No quería hacer esto con mala intención. No quería pedir perdón. ¿Y tú? Sí. ¿Hemos conseguido que se quedara como antes? No. ¿Quieres que habrá alguna manera que podamos hacer que esto vuelva a estar como estaba antes, chicos? Chicas? No. ¿Os imagináis que me dé un trozo de papel? Es una persona. ¿Imaginaos cómo se queda una persona después de escuchar las cosas, los insultos que le decimos? Estaría muy mal. Muy triste. Imaginaros que estas grietas, estas cicatrices, estas heridas, en vez de en el papel, están en el interior de una persona. Por más que le pidamos perdón, por más que le digamos que ha sido una broma, y por más que él nos perdone o ella nos perdone, algo dentro de él no va a ser como siempre. No va a ser como antes. Se le van a quedar esas marcas. Ese, que soy tonta, que no valgo para nada. Todo eso se nos queda. Se nos queda dentro. Y cuesta mucho poder transformarlo. Así que nada. Te das cuenta de que nos costaba mucho decir insultos cuando estamos bien, cuando estamos tranquilas, cuando estamos relajadas. Sin embargo, cuando estamos dolidos, tristes, enfadados, nos hagan muy rápido y es muy fácil cargar ese dolor o esa rabia con el que tenemos enfrente. Pero no nos damos cuenta del daño que le podemos hacer irreversible. Así que os invitamos a que pensemos antes de hablar, que nos escuchemos, que nos miremos por dentro como nos sentimos. Si estamos dolidos, rabiosos, tristes, enfadados, que buscamos la manera de poder transformar esas emociones. Para no hacernos más daño a nosotros ni hacer daño al que tenemos al lado. Gracias, Carol, por jugar conmigo. De nada. Un placer. Muchas gracias, chicas y chicos. Adiós. Cuidaros mucho y trataros bien.